Mario Mendes Díaz que canta cosas bonitas que siempre llegan al alma, Mario Mendes. 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 No me gustan, me sentar, no me pierdas. Mi comprobición, ya no veo mi corazón. Ahora loco, caliente. ¡Vá! y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! La moneda es la que brilla, es la que brilla, pero yo de esa manera no la quiero. La moneda es la que brilla, es la que brilla, pero yo de esa manera no la quiero. Por qué más vale mi vida que mi vida, por qué más vale mi vida que el dinero? Por qué más vale mi vida, ay mi vida, por qué más vale mi vida que el dinero? ¡A vos periguito y nómame vamos a mantenerla! ¡Andale una cuñada! Por qué diños no buen amarrano. ¡Andale el final! Por qué diños no buen amarrano. ¡Andale el final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!